Regresan los food trucks a Justina no pose y ese ha sido Andrés nuestro título del día y no solamente la propuesta es buena desde lo gastronómico sino que también lo será desde lo artístico musical aquí en Justina no pose, también con el detalle no menor de que es para hacer la previa a la noche navideña, a la noche buena aquí en nuestra localidad. Para eso ya nos acompaña aquí en nuestros estudios el jefe de gabinete Rodolfo Marguerite. Roblo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buenas tardes, buen mediodía para todos. Bueno, regresan los food trucks, lo decíamos también en un inicio, un evento muy acompañado por la comunidad que siempre es lindo tenerlo de regreso, ¿no? Sí, la verdad que es un evento que las veces que lo pudimos hacer es muy acompañado por la sociedad, por la comunidad, se da en un marco de las festividades navideñas, de reencuentros, de encuentros, reencuentros con todos los familiares, así que este año cae, la idea es organizarlo, no, la idea no, el 23 de diciembre es la fecha del evento, ese viernes, y bueno, los esperamos a todos porque es una fecha que nos ha pasado otras veces, de reencontrarnos con personas o familiares conocidos en todo, nos encontramos en esa fiesta, así que es gratificante para nosotros y la verdad que nos pone muy contentos poder anunciarlo y poder concretarlo. Bueno, muchas veces pasa también en estas fiestas que familias que están lejos vuelven para pasar las fiestas con las familias aquí de la localidad, así que es un lindo momento también para poder encontrarse allí, ¿no? Claro, como cae sábado 24, la idea fue organizarlo el viernes 23 para fomentar todo este encuentro, el reencuentro de promociones, de familiares, bueno, toda la comunidad, toda la familia de Justiño no posee en el predio del Centro Cultural, allá en el ferrocarril, el viernes 23, la verdad que y hemos logrado contratar una serie de artistas que la verdad que nos pone muy contentos. Bueno, primero, yendo a este evento, ¿qué tipo de características tiene? ¿Qué evento va a ser? Bueno, el evento es libre y gratuito, sí, va a haber diferentes food trucks o carros de comida, algunos locales y otros de la provincia de Córdoba y del interior del país, va a haber una propuesta gastronómica muy interesante, siempre en estos eventos trabaja toda la comunidad porque el que no come ahí se lleva algo de los locales gastronómicos del centro, o sea, la verdad que lo hemos visto otras veces, trabaja toda la comunidad a pleno y bueno, y se junta toda la comunidad y toda la familia posense en este predio que la verdad que va a quedar hermoso con todos los food trucks y bueno, toda la ambientación navideña con una gran sorpresa este año que bueno, va a venir para lo más chico, va a estar Papá Noel en un espacio destinado a Papá Noel bueno, para sacarse fotografía y bueno, compartir un momento con él y algún regalito seguramente va a traer. Bueno, lindo para los niños y niñas por supuesto porque esperan esta fecha, digo, se van a poder sacar fotos allí con Papá Noel y todo eso está confirmado, ¿no? Sí, está muy hiper confirmado, la verdad que él va a estar un rato antes, ya va a arrancar a la tardecita en el predio, va a tener un lugar especial para él y bueno, obviamente esperamos a toda la familia y especialmente a los más chicos desde temprano, calculo que ya van a salir por las redes de la MUNI a partir de la tardecita, va a estar Papá Noel ahí para empezar a sacarse fotos y compartir un momento con cada uno de los chicos posenses o familiares. Bueno, Papá Noel, también las propuestas gastronómicas de los food trucks, pero también la apuesta de lo artístico, ¿no? Sí, bueno, de lo artístico, la verdad que hemos cerrado dos números muy importantes, tanto Planeador B, una banda cordobesa muy consolidada, yo creo que los que lo hemos visto y los que lo han visto o lo han podido escuchar, tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati, creo que es el que mejor lo hace, la verdad que es reconocida en todo el país y afuera también por la calidad de tributo que le hace, así que estamos muy contentos de volverlos a traer, nos pone muy contentos y como broche para el cierre de la noche, una banda de rock nacional, Turf, que la verdad es una banda muy talentosa con Joaquín Levington, que también viene y saca lo mejor del rock nacional resumido en esta banda y la verdad que nos pareció bárbara la propuesta, son propuestas que para la gente por ahí son difíciles de acceder en la zona que estamos y nos animamos a traer este tipo de espectáculos. Bueno, una propuesta Rodolfo también que engloba, imagino yo, también como objetivo, reunir a todo tipo de generaciones allí, ¿no? Siempre la idea de este evento es reunir a toda la familia y más en esta fecha que es reunirse para compartir, para reencontrarnos con amigos y familiar y bueno, que mejor que para los chicos Papá Noel y dos bandas de tributo, una de tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati, conocido y que nos gusta la mayoría y una banda de rock nacional nueva para la zona, nueva para Justino No Pose, que la verdad que es muy talentosa, la verdad que estamos muy contentos de haberlo podido traer. Bueno, la invitación para Justino No Pose para la comunidad ya está hecha, pero imagino que ha abierto a que la región también se pueda llegar y acompañar a Justino No Pose en este evento. Sí, la verdad que se salió publicado por las redes del municipio y por los medios de comunicación, no han parado las consultas, consultando bien el horario y el viernes, así que sí, toda la familia posense está invitada a ir a compartir ese momento y familiares y amigos o vecinos de la zona, obviamente, están todos invitados a llegarse, porque la verdad que va a ser un momento muy agradable, ojalá el tiempo nos acompañe, es en el predio del ferrocarril y es libre y gratuito. Bueno, para repasar, ¿a qué hora será la apertura? ¿a qué hora comenzará todo? La apertura, bueno, ese detalle ya va a salir mejor por las redes, pero la idea es, Papá Noel va a arrancar un ratito antes para que se pueda sacar fotos con todos los chicos, nosotros calculamos 19, 19.30 y el evento de los Fug Track con las bandas aproximadamente a las 21 horas estaría arrancando también, así que ir de ahí a todo lo que duren los espectáculos para, bueno, poder compartir cada viernes una jornada distendida y, bueno, los invitamos a todos. Bueno, vale remarcar, la entrada al predio será gratuita, digamos, la invitación a la familia que se lleven reposeras para estar cómodos y que acompañen la noche, ¿no? Tal cual, sí, va a haber mesa y silla, como siempre y, bueno, toda la distribución de baños y toda la distribución de los Fug Track en todo el predio, obviamente. Bueno, la invitación ya está hecha y esta es la invitación para el cierre de año, pero me gustaría si podemos ir un poquito más adelante, ya año 2023. ¿Se comienza a pensar fecha de carnavales y demás? ¿Ya hay números que se pueden ir adelantando? Mira, casualmente esta mañana terminamos de cerrar, sí, para el fin de semana de carnaval, va a venir el grupo de Cuarteto La Barra, la verdad que también estamos muy contentos por los traer y en esa misma jornada va a estar la comparsa Marí Marí y va a haber comparsa y batucadas locales también acompañando, así que también ya terminamos de finir esa jornada, que la verdad que va a ser también muy multitudinaria y, bueno, está toda la comunidad invitada allá para ese evento y, bueno, ya va a salir la gráfica y por los medios de comunicación también. Bueno, los carnavales ya con números confirmados y nos vamos un poquito más adelante en el tiempo. Aniversario de Justián Opose, diferente a los carnavales, digo, ¿hay algo que se puede adelantar o todavía se sigue trabajando? Siempre fueron dos jornadas, la jornada de carnavales y la jornada de aniversario del pueblo. Esta beca en fin de semana es diferente, así que, con respecto al aniversario, sí, se está trabajando en cerrar los espectáculos para el día del aniversario. Por lo pronto no te puedo adelantar nada, pero sí, las bandas que se están barajando, la verdad que están muy buenas y va a estar a nivel y acorde como lo venimos haciendo todos los años. Bueno, por último, Role, agradeciéndote tu tiempo, me imagino en cuanto también a las comparsas locales y demás, teniendo la oportunidad de presentarse en esa fecha de carnavales, ¿no? Sí, la verdad que ustedes lo están escuchando ya a la tardecita, practicando todo, bueno, el motivo es ese. Ellos también, por suerte y muy contentos, tienen eventos por toda la zona y toda la provincia, que la verdad que los felicito, los apoyamos, porque es una actividad cultural que es muy importante para ellos y para toda la comunidad, así que también se van a poder lucir en semejante escenario para toda la comunidad y para toda la zona, como es siempre en Justián Opose. Bueno, por último, para cerrar, toda la gente invitada el 23 de diciembre a acompañar el cierre de año. Bueno, en lo más inmediato, sí, invitarlos a todos cordialmente y que vayamos a disfrutar esa jornada en familia, en comunidad y reencontrarnos con familiares o viejos amigos o gente que hemos compartido estudios, nos encontramos siempre en esa fecha. Rodolfo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Rodolfo Marguerite, jefe de gabinete de la Municipalidad de Justián Opose, regresan los food tracks, regresan también grandes números artísticos musicales a Justián Opose. Lo estaremos disfrutando el próximo 23 de diciembre aquí en nuestra localidad y era nuestro título del día.